¿Pedé? Pero bueno, son partidos que el empate te parece poco pero no hay que perderlos tampoco, no hay que perderlos porque no ha pasado, por ejemplo el partido anterior que no nos generaron y nosotros a lo mejor no pudimos generar pero nos llevamos a una derrota a lo mejor injusta, creo yo que nos vamos con un punto que nos da sabor a poco porque generamos situaciones igual pero bueno, son partidos que suman para poder tener una semana sabiendo que no te tocó perder y que hiciste un buen trabajo. ¿Sentís que el primer tiempo fue de ustedes y el segundo de gimnasia? ¿Sobre todo en el final? Sí, no sé si nuestro, tampoco también ellos tuvieron sus jugadas pero creo que tuvimos situaciones a lo mejor que con un tiempo más de frescura a la hora de tomar decisiones podríamos haber hecho más daño del que se generó pero bueno, es un proceso que a lo mejor para agarrar esa jerarquía necesitamos rodaje, hay muchos chicos del club y creo que vamos por ese camino. Que el arquero sea la figura de un equipo quiere decir que le han llegado, ¿eso te reconforta en lo personal pero te preocupa en lo grupal? No, porque es fútbol, es fútbol, estamos en primera división y las situaciones se van a generar, a lo mejor lo que más buscábamos es conseguir el cero en el arco para que con un gol pueda te alcance para ganar pero nada, creo que defensivamente estamos sólidos, te digo, el partido anterior nos tocó perder a lo mejor injustamente y te hace pasar una semana no de las mejores pero nada, mantener al arco en cero para mí, como decís vos, me reconforta mucho pero sé que nos falta un poquito más para poder llevarnos a esos tres puntos. Gracias. De nada. Gracias.